En relación con la inflación, la inflación en el primer trimestre ha crecido más o menos 4.1, en el segundo trimestre ha crecido 1.2, lo cual quiere decir que la inflación, digamos, poco a poco, ha ido buscando un nivel más adecuado. Nuestra proyección ha sido que en el segundo trimestre de Daniel Trumpet la inflación se va a acumular dentro de Trumpet y eso lo mantenemos. Si usted ve completamente las expectativas que estaban en 6.8 a 6.1, lo que quiere decir que el público está percibiendo el concepto que el mes de precios no va a continuar acumulando.